Simplemente trabajamos en el perfil para intentar averiguar qué ruta cogió o qué es lo que le pudo pasar. De hecho hay un grupo que se puso más o menos un poco el nombre de Buscando a Juan Antonio y además pues eso, estamos en contacto con casi todos los grupos senderistas de por aquí de la zona y le reiteramos siempre que siempre que vayan a hacer una ruta, aunque no sea digamos explícitamente a buscar a mi hermano pero que sí que si están haciendo sus rutas senderistas y ven cualquier cosa extraña, pues que nos avisaran o avisen a las Cuerpas de Seguridad del Estado. El Ayuntamiento ha querido recordar los valores naturalistas y deportistas de este mijeño. Lo ha hecho colocando una placa homenaje en el punto desde donde parten las principales rutas de senderismo de la Sierra de Mijas, bajo la ermita del Calvario. Nosotros, esté donde esté, queremos recordar siempre de que esta persona era muy especial en el sentido de que la difusión que hizo de las maravillas de esta sierra sensacional, pues gracias a él son más conocidas y hay que estar recordándole siempre no en la fecha de su cumpleaños, desgraciadamente, que es lo que nos hubiera gustado, sino en la fecha en que desapareció. Es el punto de partida de varias rutas senderistas y la subida a la ermita del Calvario, que es un punto muy importante. Aquí sus familiares junto al alcalde han descubierto la placa, que recuerda un poema que él incluía en la introducción de uno de sus libros. La memoria de Juan Antonio sigue viva, así de forma permanente, en la Sierra de Mijas.